Bueno pues mis amores, ahora les vamos a hacer un pequeño tour por residencias, colonias, como les podamos llamar, el lugar donde nosotros vivimos, espero que les guste mucho. No vivimos aquí, pero aquí se llama Santa Leonor, venimos desde allá, a ver qué parte de los urbes, pero no vivimos aquí. ¿Cerca? Es cerca, entonces queremos hacerle un tour aquí en las calles de la residencia de Santa Leonor, de Santa Leonor. Dele, vente, miren. Les vamos a hacer un tour ahí en la casa de aquí, de Chepe José, porque ahí estamos nosotros con él ahorita. Y estas cosas, miren, es una pistola, pero es de mentira, oye. No me vayan a creer, así esto lo damos porque con seguridad en nuestra vida, o sea, como esto no vale nada, nosotros tampoco. Entonces, gente, vamos a ir a enseñarles ahí, medio. Y esta casa, gente, está valorada supuestamente, oye, está valorada supuestamente en 40 mil dólares, supuestamente. Y el alquiler, ¿cuánto puse usted que vive ahí? Aproximadamente unos mil, mil doscientos. ¿El alquiler? Sí, mensualmente. ¿El grande? ¿Y dónde está Capito? Como el chiquito. ¿Esas son las flores que usted tiene ahí? Que son la vela, parece que se llama, el bebé mayor. ¿Era la casa de pelo? Sí, esa es mi casa. Antes de que, este, miren, ve, se dice que va viendo este palo. Tomando una foto ahí, porque como los que nos están viendo acá, no está estado. Yo les dije que no era de nosotros, porque no era de la foto. Pero como estamos aquí, la anda muy diferente, ¿verdad? Sí, y saben por qué costa como a mí y algo ahí, porque la mamá de él y los amigos de él y toda la onda, ¿verdad? Pero porque esta casa yo no planto, es una parte de arriba, ¿verdad? Miren, es el carro, tú no es el carro. Bueno, entonces, gente, esta es la colonia Santa Rosa, Santa Rosa, la más famosa de Santa Ana, ¿sí o no? Sí, es la más famosa, es la más famosa de Ana. Entonces, enfócame ahí la otra de las otras casas que yo tengo, yo la manejo aquí también. Toda la casa, yo la manejo aquí. Yo la manejo, el que aquí quiera, contágueme, 70, 21, 87, 11. Yo les puedo dar cada casa, todos los suscriptores, los que están segundos a mi casa. Yo les puedo dar una casa, todos los suscriptores, son 47,000 suscriptores, 47,000 casas de cobertura. Entonces, vamos a ver a este mando aquí, les vamos a ir enseñando más y más todavía del optimum, y a cada uno de ustedes que quiero, miró el salvo de la para, pues mira qué la es. ¿Qué? Vale ¿Cómo te vas acá de Santa Llema? Tienes muy bonitas Pues si, de ahí lo dejó de cabo Bueno gente, miren este es el colegio de residencial de la Colonia Santa Llema ¿Y esta onda? ¿Esta onda de cara? ¿Cuánto cuesta la onda? No sé, aproximadamente unos 200, 400, no sé, realmente, depende Porque aquí dan clases de noche, en la mañana, de tarde, ya como a las 4 y a veces hasta las 8 de la noche ya hay alumnos correctos Así es de que sigan nos viendo porque vamos a seguir agrandando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alargamos! ¡Suscríbete al canal! Pues a veces, unirse ya no puedo antes Heuslo hablando de beni ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Entonces andamos aquí con el interante Lo han estado viendo en varios videos ustedes Yo en temano también quiero agradecerles Por el apoyo que nos están dando Todos ustedes Están teniendo buen rendimiento Se puede decir todos los videos que hemos estado subiendo Ya que cambiamos el contenido Así es de que espero que lo compartan Lo pueden subir, se dan y me lo etiqueten Y muchas gracias por el apoyo Y ya vamos a ir finalizando Ya desde el tour aquí Porque como ya es demasiado tarde O sea ya son las 11 de la noche Y esto no es permitido Mentira gente Entonces este Uy Es que Me hablo felicidad Entonces Este gracias por su apoyo como les digo Entonces aquí pelo dice Que les quiere contar algo importante Por último Esta es la cancha De la residencia Se podría llamarla Es muy privada Por ejemplo Aquí vienen a jugar varios Ex jugadores de FAS De la selecta Vienen a jugar acá Acá los pueden ver Miren Se ponen buenos O sea Buen fútbol Y todo Y tranquilo Miren Maentos Gente Miren 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 para allá.